¡Chismas! ¡Gracias! 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 Se el rico del fio de un dedo, un suegimento en el cielo y pita el fio Que va a ser mascaro, el cazzo no lo hace Se lo sacro, si va a mentirlo, la mamita y pia el fio E la paz infante está cambiando, que no pago, no pago En el momento de hoy Que hayas conocido Ven más suerte viva 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 Ven más suerte viva